Ojito que aquí estamos, como siempre, si no me equivoco, a ver, ¿estamos en directo? Ahora sí estamos en directo, ¡perfecto! Y vamos a cantar los 11, vamos a cantar los 11 mientras están ahí cantando los himnos y todo eso Portería, Gallese, como siempre Después, salimos con defensa de 5 Salimos con López, que ya lo hizo bien Yotun como central, cuando normalmente es un medio centro defensivo Incluso puede ser un medio punta, bueno, está ahí, ¿no? Está en el medio del campo Cayans, que está teniendo unos resultados tremendos, está dando unos partidazos tremendos Santa María, un hombre señalado en el partido que vimos aquí en el canal Y Advíncula, hoy salimos con Advíncula también de lateral derecho Arriba en el medio del campo salimos con Cueva de extremo Vale, la formación en sí es un 5-4-1, ¿vale? Me imagino que esto irá variando porque harán, pues, en este caso Cueva y Carrillo subirán como extremos En el medio del campo Tapia, hombre inmovible Y después tenemos a González, que González no lo he visto jugar Creo que no lo he visto jugar aún Pero bueno, vamos a ver Y arriba, como siempre, Lapadula Lapadula, hoy referente de la selección peruana Hoy es el hombre gol Hoy es el hombre que tiene que marcar gol, sí o sí Pero bueno, vamos a ver con qué sale Brasil Sale con Weberton Sale con Alessandro Lucas Berísimo Eder Militao Y Danilo La defensa es bastante floja, ¿eh? Eder Militao, bueno ahí, pero Lucas Berísimo, no sé quién es Tengo que decirlo totalmente sincero No sé quién es Y sí, sí, tranquilos Voy a narrar el partido Vamos a estar aquí viendo el partido Vamos a estar comentándolo Vamos a estar jugada tras jugada En el medio del campo sale con Casemiro Guarremiro, yo le llamo, ¿vale? Es Guarremiro para mí Porque es un cerdo Gerson Paquetá Everton Ribeiro Gabriel Y Neymar Creo que ha salido bastante con suplentes Brasil Es decir, hoy es día de ganar Hoy se puede Yo veo Brasil con un equipo bastante flojito He visto Brasil con buenos equipos Hoy lo veo con flojito Bastante flojito Pero también hay que ver los partidos que están jugando actualmente Que son el Uruguay y Ecuador Que está a punto de acabar Y ganar Uruguay Paraguay y Venezuela Ha ganado Paraguay por 2 a 1 Colombia está ganando a Chile por 2 a 1 Eso nos viene bastante mal Y Argentina está ganando 1-0 a Bolivia 1-0 a Bolivia Porque ahora mismo Sin que se juegue este partido La clasificatoria Perú está como séptima Argentina Pues ya está ganando Va segunda Brasil Hoy Brasil puede Hoy puede dar el susto Hoy Perú puede dar el susto Y os digo que si da el susto Perú Cuidado Cuidado porque estamos más cerca que nunca de los play-offs Y quién sabe Por qué no Por qué no Porque Ecuador puede empezar a ir para abajo Directamente clasificarse al Mundial directa Se puede Se puede, gente Se puede La fe La fe es lo más lindo de la vida Un minuto de silencio por las víctimas del COVID, chicos Espero que os sigáis cuidando todos Que si estáis ya en el rango de vacunación Por favor, vacunaros Que no cuesta nada Os cuidáis a vosotros mismos Y os cuidáis a vuestro entorno Y vuestro entorno también Que se vacune, por favor Si sois nuevos en el canal Suscribiros, por favor No cuesta nada Estamos aquí apoyando a la selección Todos los partidos Tengo que decir que el otro partido de Venezuela No lo pude hacer Porque pensé que jugaban al día siguiente Y no el día de Venezuela Así que fatal, horroroso Ahí lo dice fatal Pensé que, os lo juro Que pensé de verdad Que el Perú-Venezuela jugaba en otro día Y me lo perdí No lo dice, me lo perdí ¿De dónde es el árbitro? ¿Sabéis de dónde es el árbitro? Porque hoy puede decidir el partido El árbitro Esperemos que no sea chileno, ¿eh? Porque si no Volveremos a tener un déjà vu Y nadie quiere eso, ¿eh? Lo habéis visto, ¿eh? Hoy tengo la otra canción Porque... Ahí la otra canción La otra camiseta Porque básicamente La otra camiseta está a lavar Aún Es que hace unos días Aquí más raro es en Barcelona Se puso un sol espectacular Y de repente Pongo la lavadora Y a la mierda al día Se pone a llover Si hay alguien que es de Barcelona Y está aquí En el directo Que sepa que si llueve Es porque estoy haciendo una lavadora Y no es broma Le pongo a hacer una lavadora Y se pone a llover Os lo juro Os lo juro Tengo el salón Lleno de ropa Para que se seque ¡Horroroso! ¡Horroroso! Hay un jugador que me encanta Que lo está haciendo muy bien Que se llama Cuyens Así que... Bien ahí Sabéis que os podéis hacer miembros Del canal Que eso también ayuda un montón Para seguir haciendo los vídeos Del proyecto Que estamos ahí Elaborando el proyecto Chicos Estamos ahí Llevando el proyecto a cabo Se vienen cosas muy buenas No quiero hacer spoiler Porque ya sabéis que Si hago spoilers Pues... Finalmente a lo mejor no pasan ¡Fuera! 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 Pero ya sabéis que... Bueno, el proyecto ha empezado Ya habéis visto Salí a repartir en ticuchos Voy a salir a repartir Muchísimos otros platos Y he estado ahí trabajando ¡Que para dónde gallese! ¡Que para dónde gallese! Pero bueno Estamos haciendo todo eso ¿Vale? Y ya sabéis que bueno Por una... Una lucita Al mes Podéis uniros A la familia Y apoyar al canal Pero bueno Y está Neymar Y está Brasil Gabigol Al arco ¡Joder! Gol de Brasil Gol de Brasil En 14 minutos Empieza ganándolo 1 a 0 Asume nuevamente un riesgo Santa María La recupera Neymar Odio Odio tener Odio tener que cambiar esto Tío Y nunca para... Es decir Odio cambiarlo Para cuando no es a favor de Perú Cuando es a favor Mira Contento ¿No? Pero vaya cagada Ojo Espero que estén reclamándole Lo de... Lo de final Un poco para retrasar Que no se reanude el partido Pero el asunto es que Rodán Tranquilamente podría revisar la jugada Ahora independientemente Si aparece el VAR y nos salva Eh... El VAR y nos salva ¿Eh? Estamos hablando Santa María ¿No? Esas cosas... Esas jugadas... Es otra cagada de Santa María Chicos Es otra cagada de Santa María Oye Este hombre Lo siento por él Pero es la segunda cagada que veo ¿Eh? De Santa María La primera fue el otro día Contra... Contra Uruguay Que Perú iba ganando Y cagada Y ahora esto Santa María Fuera de la selección Lo siento Pero fuera de la selección Si no, no, no Claramente es por errores de defensa Es decir Y de Santa María El otro día contra Uruguay Perú iba ganando Pum Gol por culpa de Santa María Hoy Cagada de Santa María Pum Gol de Brasil Ya os digo El otro día se empató Yo haciendo directo El otro día no hice directo Contra Venezuela Ganó Perú Hoy Como pierda Es que de verdad os digo Que no sé Me encantaría De verdad me encantaría Ver partidos Retransmitirlos Y estar aquí con vosotros Durante todo partido Venir la tensión Venir los goles Pero es que si Traigo mala suerte Yo ya me planteo moverlos Y analizar el partido luego Mirarme yo el partido solo Y analizarlo, ¿eh? Y os digo Santa María De verdad Galeca Si estás viendo este vídeo En algún futuro Si tienes algún familiar Que Por cosa de Santa María Me sigue Boludo Sacate Sacate a Santa María Boludo Llámame a mí De verdad os lo digo Yo he sido central Yo he jugado de central Muchos años Por favor Llámame a mí Porque Santa María De verdad Hago lo que sea Pido la nacionalidad O lo que sea Y me meto yo Ahí a jugar Porque de verdad Llega un momento Que dices Qué está pasando No creo que sea tan malo Como Santa María Con todo respeto al mundo Santa María Pero no puede ser Que dos partidos Dos cagadas Dos goles en contra Y ahora A remontar a Brasil ¿Sabes? Ojalá Ojalá se dé Mira, mira Dibla Uy, uy ¿Era Dibla o Carillo? Sí, cambió Cambió Christopher González Se fue a la derecha A jugar Madre mía Cómo corría Es que es esa Esa es otra Pero es que Ruiz Díaz Juega bien Ahí en la MLS Pero con la selección Caquita Caquita Y no lo entiendo Porque No entiendo el motivo ¿Qué sabes de Hugo? Por supuesto Muy bien, chicos Hugo sigue en Perú Hablé con él hace poco Nos mandamos cositas Nos decimos Hola, ¿qué tal estás? Seguimos hablando Seguimos hablando Hugo y yo seguimos en contact Y la verdad Todo bien con él Todo bien Lo he hecho en falta Porque es que no llevo Siete meses viviendo con él Bueno, llevaba siete meses Viviendo con él Pero es un genio Es un genio Uy, la leche Está salvándose Perú Eberto cada hora Gol de Brasil Leymar pone el 2 a 0 Brasil en 40 minutos Le gana Perú ¿Y qué es ese que habilita? No me lo puedo creer, tío ¿Quién es ese mago? ¡Es Santa María! Santa María acaba de habilitar el gol Es que es una lástima, tío Es una lástima que se pierda Por Santa María Porque este partido Se ha perdido por Santa María Los dos puntos de Uruguay Se perdieron por Santa María ¿Sabes? Eso jode Eso jode ¿Queréis que no, chicos? Eso jode Yo conozco a Zambrano Como muchos ya sabéis Si no lo sabéis Ahora lo sabéis Yo conozco a Zambrano Y la verdad que no entiendo Por qué no lo convocan Os lo digo la verdad No entiendo por qué no lo convocan Pero bueno Pues nada, chicos Terminó el partido ¿Partido igualado? Tampoco lo he visto una locura Es decir, sí ha habido Un poco de dominio de Brasil Pero también con el resultado Así cómodo Es lógico que Brasil Domine un poco más Pero esto llega a ser un 0-0 Y Brasil se pone nerviosa Y hasta el punto de que Bueno, quién sabe, ¿no? Hubiera cambiado el partido Pero el resumen en sí Es Santa María El hombre del partido Ha sido Santa María Y nada más, chicos La verdad que Poco Poca cosa más que decir Digo, 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 digo